Hola gente esto es Vida a la Cocina, yo soy Alan y el día de hoy vamos a preparar chucos lo que sería un hot dog o perro caliente al estilo guatemalteco vamos a los ingredientes estos ingredientes son para hacer 10 chucos 10 panes para hot dog, 10 salchichas a la elección, al gusto medio repollo, 4 aguacates, salsa picante, salsa de tomate, mostaza y mayonesa cortamos el repollo en tiras agregamos 2 tazas de agua y luego ponemos el repollo que acabamos de cortar esto es para cocinarlo al vapor para esta receta vamos a necesitar guacamole que es hecho de los aguacates entonces necesitamos, empezamos a cortarlos usamos un tenedor para empezar a echar el aguacate echamos unas 2 pizcas de sal un poco de pimienta, esto si ya es al gusto y jugo de medio limón el limón lo que va a hacer es que no se oxide rápido el aguacate entonces no se ponga en el después de los 10 minutos de cocción del repollo agregamos las salchichas y las cocinamos por 5 minutos después de sacar las salchichas colamos el repollo después de tostar el pan en la parrilla agregamos el aguacate la salchicha el repollo la mayonesa la mostaza la salsa dulce y la salsa picante pero esto sería salgustos y cerramos estos son los hot dogs estilo guatemalteco que nosotros le llamamos chucos si les gustó el vídeo denle like, si son nuevos suscríbanse, compartan el vídeo en sus redes sociales muchas gracias por vernos, nos vemos a la próxima gracias 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 gracias